Biodiversidad, lo que comemos, respiramos, producimos, tan sencillo como el agua que tomamos, ¿es importante? La respuesta es sencilla, ¿no? Pero, ¿cuántos recursos destinamos en México para proteger la base de nuestra existencia? El financiamiento de la biodiversidad en nuestro país es resultado de una historia compleja. Empecemos por explicar dónde estamos. De 2006 a 2014, los recursos nacionales e internacionales para la biodiversidad del país habían tenido una tendencia positiva. Sin embargo, a partir del 2015, el presupuesto del sector ambiental disminuye como resultado del contexto nacional y mundial. Los datos muestran que sólo recurrir a un aumento en el presupuesto público no es la única solución. Entonces, ¿qué hacer? Biofin nace en el 2015 como una iniciativa intersectorial para encontrar soluciones al financiamiento de la biodiversidad en México. Hemos estudiado cómo cerrar la brecha entre un financiamiento limitado y la necesidad de recursos. ¿Qué encontramos? Uno, que los recursos que tenemos pueden manejarse de manera más eficiente y coordinada, con base en resultados. Hay que evitar duplicar esfuerzos entre secretarías. Dos, que prevenir daños a la biodiversidad tiene mucho menor costo que restaurar los ecosistemas afectados. Dos, la CONAFOR estimó que conservar una hectárea de ecosistemas forestales requiere una inversión anual de 280 a 1.100 pesos. Sin embargo, el costo aproximado por restaurar una hectárea va desde 14.000 a 180.000 pesos anuales, dependiendo del tipo de ecosistema. Tres, por otro lado, para aumentar los recursos financieros, no solo hay que tocar la puerta a fondos públicos, sino invitar al sector privado en México, incluyendo bancos y empresas. Para ello hay que ir más allá de la filantropía y encontrar vías de participación atractivas para las empresas. Cuatro, contamos también con una activa participación de la sociedad civil, que realiza proyectos a favor de la biodiversidad con resultados muy positivos. Hay que sumar esfuerzos. En conclusión, tenemos que usar mejor los recursos financieros con los que ya contamos y atraer nuevos actores a la mesa. Comprender cómo se ha comportado el gasto y su impacto en la biodiversidad permitirá diseñar soluciones de financiamiento innovadoras, más allá de la visión tradicional de aumentar presupuesto público. Gracias. 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 Gracias.